La afiliación y la posibilidad de tener los beneficios del sistema de seguridad social en pensiones dependen de las características del mercado laboral colombiano. Desafortunadamente, todos los estudios y todos los analistas están de acuerdo en que desde el punto de vista de género, ese mercado laboral es adverso al trabajo femenino, tienen peores condiciones laborales. Y el mercado, además, incluye otro conjunto de restricciones. Por ejemplo, una mujer tiene mayor tiempo de desempleo frente a un hombre o en el proceso de búsqueda de empleo es 34 veces superior al de un hombre. Estos dos elementos, el tiempo de desempleo, la búsqueda de empleo, que son absolutamente opuestos a la fuerza laboral femenina, van a generar restricciones para que las mujeres puedan cumplir requisitos, por ejemplo, de edad y semanas cotizadas para optar por una pensión. En este sentido, y dadas estas condiciones del mercado laboral, es absolutamente plausible que vía decisiones de jurisprudencia, la Corte Constitucional nivele esas cargas que están en contra del trabajo femenino y que las limitan para cumplir los requisitos y obtener una pensión. Entonces, me parece plausible el resultado a que ha llegado la Corte Constitucional en materia de semanas cotizadas por parte de las mujeres para efectos que puedan tener acceso a una pensión, más aún si consideramos que las mujeres aportan socialmente mucho más que nosotros los hombres.